El ministro de justicia, Wilson Ruiz, continúa recorriendo las cárceles del país, conociendo de primera mano las problemáticas de sus centros y escuchando a los internos. En esa oportunidad, el jefe de la cartera de justicia llegó hasta el sur del departamento del Tolima. Yair Díaz nos entrega el informe. Estas imágenes de hacinamiento en las cárceles del país, poco a poco, serán cosa del pasado. El propio ministro de justicia, Wilson Ruiz, sorprendió a los internos de la cárcel de purificación Tolima con su visita a este lugar. Una correría por los centros de reclusión que no para. Queda uno bastante preocupado las condiciones de hacinamiento de todas las personas. Está bien, han cometido un delito y desde luego los jueces cumplen con su deber de entrar a castigarlos, pero tienen que tener dignidad. Una cruzada para transformar y humanizar el sistema penitenciario y carcelario. Yo sueño mucho en que esta cárcel que vamos a construir acá tenga la parte de la resocialización. Es decir, que sea una cárcel agrícola, alcalde, como funciona, por ejemplo, a Casillas Meta. Una propuesta que llevaría a construir un nuevo centro de reclusión a las afueras del municipio, precisamente en este lote que ha sido donado por la alcaldía municipal. Es una extensión mayoritaria de 60 hectáreas, pero ya está subdividido en tres lotes, dos de 25 y una de 13. La reubicación del centro carcelario permitiría ofrecer a las personas privadas de la libertad mejores condiciones y oportunidades de desarrollo con los proyectos del campo. ¿Cómo? A través del trabajo, a través del estudio, que definitivamente contribuye no solo a los intereses del municipio, sino a los intereses del país. Mientras tanto, a través de la firma de este convenio, el actual centro carcelario, ubicado en una antigua construcción colonial, que hace parte del patrimonio histórico de esta región, sería recuperado y transformado en una casa, museo o centro cultural. Como debería de ser, por toda la trayectoria histórica y construir un nuevo plantel, siquiera para unos mil o mil quinientos internos. Con la firma de este convenio, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, continúa demostrando que su principal objetivo es acabar con el hacinamiento en las cárceles de Colombia. Desde Purificación Tolima, les informó Jair Díaz.